Yo bota en la sangre y la empuja el corazón Para que salga por mis labios Tan fiera como un león Tan fiera como un león Llevo la jota y la sangre Si estoy lejos de mi tierra Cuando oigo cantar la jota Si estoy lejos de mi tierra De la alegría que siento Olé, olé, María Me parece que estoy en ella Me parece que estoy en ella Olé, olé, María Cuando oigo cantar la jota Si te glupas Libro, yo teigs No me parece que estoy en ella Llevo la jota Elición Gracias por ver el video. 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 Gracias.